Buenos días, buenas tardes, para mí son buenos días porque yo estoy tomando fotos en el día. Hoy estamos en West Broadway y Spring Street una parte de Soho y nos vamos a tomar fotos aquí en la parte de Soho como siempre lo primero es ajustar la cámara hoy estoy con mi lente de 85 milímetros así que la apertura va a ser de 4.5 cambiamos el ajuste de blanco y nos vamos a info para eliminar algunas cositas de aquí y ya estamos listos como siempre hay que hacer la primera foto la primera foto que va a hacer para ubicarnos en el espacio que va a ser una prueba más la primera foto y ya está listo en el espacio de los tres y ya está listo que es más bueno que es más bueno que es más bueno que es más bueno que es más mi lente pero ahora , ya hemos llegado a la primera foto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí. Gracias. Gracias. Y tratar de ver que uno se encuentra por allí. Tenemos mala suerte. Tenemos mala suerte. Pero no importa. Aquí nos quedamos esperados. Y mientras tanto podemos tomar otras fotos. Gracias. Gracias. Yo lo siento. Gracias. 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 Gracias.